Muy buenas a todos y sed bienvenidos al noticiero pijo progre de hoy, 6 de noviembre de 2020. A una velocidad vertiginosa y aprovechando que la mayoría está mirando hacia Estados Unidos para ver qué pasa finalmente con sus elecciones presidenciales, el gobierno de Sánchez de Iglesias sigue pasándose por el forro derechos fundamentales y faltando al respeto a los españoles. La agenda ideológica extremista del Ejecutivo Social Comunista se ha juntado esta semana con la tramitación de la nueva ley educativa socialista, en la que PSOE y Podemos están aliándose con los separatistas de Esquerra Republicana para desterrar definitivamente la lengua española de los colegios catalanes. Pero ahí no queda la cosa, este gobierno también pretende directamente prohibir los conciertos con colegios que segreguen por sexo, como anunciaba muy campanudo el Diablo Sobre Ruedas en redes sociales, añadiendo que quien quiera separar a niños y niñas se lo paga de su bolsillo. Claro, lo que este tontorron a las tres no dice es que todas las familias ya pagan la educación de sus hijos vía impuestos y tienen un derecho constitucional a la libertad de enseñanza. Pero bueno, ¿qué vamos a esperar de este escuincla a estas alturas? Además, otra de las grandes hazañas del gobierno superprogresista es burlarse directamente de las personas dependientes a las que Podemos prometió defender con uñas y dientes. Pues bien, finalmente el Estado solo financiará la mitad de lo prometido por Pablenín. Vamos, que han preferido subir el sueldo a los funcionarios que ayudar a las personas que se encuentran en estas situaciones tan complicadas. Ahora vais y le votáis otra vez. Aparte de todo esto que os cuento, una de las cosas que más revuelo formó en el día de ayer fue la creación de una especie de Ministerio de la Verdad para supuestamente controlar la desinformación. Y claro, ante esto, hasta una persona tan apolítica como Iker Jiménez puso el grito en el cielo. A través de su cuenta de Twitter donde suma más de 600.000 seguidores, el presentador de Cuarto Milenio y Milenio Life criticaba de esta manera la deriva del gobierno. En tiempos de la Democrático Policía y de la RDA, se vigilaba a los periodistas y se les decía qué debían decir. Una parte de la prensa, no pequeña, jaleaba estas actitudes. Les parecía muy bien. Para estos periodistas la política y la consigna era más importante que la libertad. Todo esto adjuntando una foto de la película La vida de los otros, que trata sobre el control ejercido por la policía secreta sobre los círculos intelectuales. Y es que estamos hablando de algo gravísimo. O sea, que si en febrero hubiese estado implantado este Ministerio de la Verdad, las indicaciones para protegerse del virus que dieron tanto Iker como todos los colaboradores de su programa, hubieran sido desechadas y censuradas por ser bulos, fake news y alarmismo. Cuando yo personalmente puedo decir sin temor a equivocarme que sólo los programas de Iker han salvado más vidas que el infecto gobierno que tenemos. Y yo me pregunto, ¿este Ministerio de la Verdad hubiera actuado contra los bulos de Sánchez? Porque hay ahí para dar y tomar. Empezando porque no pactaría nunca con los nacionalismos, Bildu y compañía, siguiendo por la trola que le contó a Ferreras de que no dormiría con Pablenín en el gobierno, hasta llegar al Comité de Expertos para el Control de la Pandemia que nunca existió. Y estas son unas pocas de las numerosas trolas que ha contado este siniestro personaje. El economista Juan Ramón Rayo definía perfectamente la situación actual con el siguiente tuit. Cuatro poderes. El Ejecutivo, controlado. El Legislativo, suspendido. El Judicial, estudiando cómo asaltarlo. Y la prensa, supervisada y bajo amenaza de ser amordazada. Y es que como bien dice Juan Ramón, menos mal que la izquierda venía a regenerar las instituciones. Cualquiera lo diría a la vista de los últimos acontecimientos. En fin, si os ha gustado el vídeo y queréis que os estén informados de todo este tipo de noticias, dale a like y suscríbete para no perderte ningún vídeo en los que están por venir. Un saludo amigos y hasta el próximo vídeo.